Llevo demasiado tiempo en el monasterio, lo recordaba que el mundo estaba tan lleno de demonios, cuesta distinguir la vida de la muerte, es el fin, el mundo sucumbe al caos Mira, se me acaba de ocurrir Eso es imposible, siempre he llevado una vida solitaria, la última vez que salí casi me muero intentando salvar a Jim Es mejor que cada uno vaya solo, si me necesitáis regresaré, veo que tu matrimonio pactado no se ama a tener